Ponemos como un, una posibilidad, dispongamos el desierto de nuestro corazón, conociendo, amando e invocando al Espíritu Santo en estos días previos a la celebración de Pentecostés, para que en toda nuestra vida escuchemos esa suave voz que nos brinda en nuestro interior. Shalom, Espíritu Santo, Paz y Vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el poder del Espíritu Santo nos penetre totalmente, para que no vayamos según nuestro querer, sino por su acción constante y poderosa. Amén. Ven, Espíritu Divino, mamá de los lujos del Cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones esplendente, luz que penere a las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped de la alma, descanso de nuestros espacios. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. En el hasta el fondo del alma, divina luz y enriqueces. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas todo de él. Mira el poder del pecado, cuando envías tu aliento. Riega la tierra de sequía, sana el corazón enfermo. Lava manchas, infunde, calor de vida en el cielo. Toma el Espíritu Indombo, guía el cuerpo de sendero. Repárate tus siete dones, según la fe de deseos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo sumérico. Salva el que busca salvarse, y damos tu voz eterno. Amén. Para agradarnos del más profundo abismo de miseria y malmación, que es posible imaginar en el que estábamos por desgracia precipitados, y para elevar al máximo grado de felicidad y de grandeza que pueda lanzarse, quiso Dios que su hijo se hiciera hombre como nosotros, y que luego haya subido al cielo y nos haya enviado el Espíritu Santo para estar siempre con su iglesia y gobernarla y dirigirla en el todo. Por eso, adora a la santa eternidad, por todo lo que ella es en la iglesia. Adora el amor incompreensible, y los altos y eternos designios que tiene sobre ella. Adórala y bendice, por todo lo que en ella realiza sin cesar. Entrégate al amor y al cielo que por la iglesia tiene en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para despertar a ti el amor y el servicio a la iglesia, piensa en ella. Es la hija predilecta del Padre eterno, que la ama hasta el punto de negar a su hijo único como esposo, y a su Espíritu Santo, como su Espíritu y su corazón. Invoquemos ahora las maravillas que el Espíritu Santo ahora da desde siempre, y respondamos a cada aculatoria, ilumínanos, Espíritu Santo. Vínculo de unión entre el Padre y el Hijo, ilumínanos, Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría e indelinencia, ilumínanos, Espíritu Santo. Espíritu de consejo y por la naturaleza, ilumínanos, Espíritu Santo. Espíritu de ciencia, de piedad y de temor de Dios, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que en la creación aleviabas sobre las aguas, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que inspiraste a los escritores sagrados, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que hablaste por los locos de pecado, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que formaste a Jesús en el escenario de María Virgen, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que llevaste a Jesús al desierto para ser en la dada, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que en el abatismo descendiste sobre Jesús, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que enviaste a Jesús a anunciar el Evangelio a los pobres, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que lo fortaleciste en su oración en el cuerpo, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que por voluntad de Padre lo llevaste a la muerte, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que lo solicitaste de dentro de los muertos, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que engendraste la Iglesia en la Pascua, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que le hiciste en la nacer en el verde concedente, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que bajaste sobre María y los apóstoles, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que eres el alma de la Iglesia, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú, el primer evangelizador, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que nos recuerdas la enseñanza de Jesús, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que haces presente en Jesús en los sacramentos, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que en el bautismo nos haces criaturas nuevas, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que en la confirmación nos haces testigos de Jesús, ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que en la pericía haces el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Ilumínanos, Espíritu Santo. Tú que oras en los cristianos. Ilumínanos, Espíritu Santo. El Massimo, Espíritu Santo. Espíritu de modestia y longa amnidad, ilumínanos el Espíritu sanándolo. Espíritu de bendidad y de paz, ilumínanos el Espíritu sanándolo. Tú que haces sándonos a los sanándolos, ilumínanos el Espíritu sanándolo. Jesús, por el poder del Espíritu, poseenos y guías, para que creas en nosotros y en el mundo entero, la elegaste salvadora desde el reino. Amén. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reinas entre nosotros, y nos bendiga con su Hijo, la Santísima Virgen María. Amén. Padre Jesús, Espíritu sanando de Jesús, Madre Jesús, ángeles y sanando de Jesús, amén Jesús en mi lugar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu sanando. Amén. Padre Jesús, Espíritu sanando de Jesús, amén Jesús en mi lugar, en el nombre del Padre, y del Espíritu sanando.